Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a ser un elector tarot para el partido entre Independiente vs Racing por la fecha número 7 de la Copa de la Liga Argentina, temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bueno, para Independiente empezar el encuentro queriendo tener mucho más feliz en el juego, imponiendo sus juegos o tener el partido, tratando de atacar más que nada por las bandas, debido a que en el segundo tiempo van a tener que dejar el paso atrás, algunos momentos van a dejarlo de lado, por algún motivo que estén desorientados en el juego, para poder terminar el partido de la mejor manera posible. Mientras que para Racing empezar el partido queriendo imponer su juego en el partido, tratando de jugar más que nada contraataque, imponiendo su juego, tratando de demostrar en el segundo tiempo que van a encaminarse a tener un buen resultado, para poder terminar el partido con buena suerte a favor. En esta lectura tarot va a ser un partido de ida y vuelta, en el cual terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el paso más a tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 24 de febrero de 2024. Partido que se jugará en Avellaneda, en la cual independiente empezará el encuentro tratando de tener un buen comienzo partido, demostrando que puede nominar al rival para no ser dominado, manteniendo un buen equilibrio a la cancha, para que en ese segundo tiempo, debemos tener un buen resultado. Mientras que para Racing empezar el encuentro, queriendo tener un buen semblante, teniendo una buena renovación de juego, para mantener un buen equilibrio a la cancha, debido a que en el segundo tiempo, quieren para las malas que pidan técnica en este encuentro, finalizando sin partido, queriendo levantar los ánimos sobre el final del encuentro. Debido a que en esta lectura tarot, máster indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.